Muy buenas a todos, seguimos con Doraemon Bueno, he estado avanzando un poquito Para que el capítulo sea un poquito más ¡Ojo! ¡Buenos días, nobita! Esto va a ser como por tierra, no va a levantarnos ¡Yapón! ¡Historia! ¡Oh, buenos días, Marina! Tengo una calle de pescar para ti Gracias ¿Por qué me has tenido algo inesperado? No tienes nada, o sea, no tienes una, ¿verdad? Pues por eso, ya está, punto, sin más Aquí son directos, a ver si vamos a pescar juntos Suena planazo ¿Quieres que te enseñe los fundamentos? ¡Por favor! ¡Adelante! ¡Cuenta, cuenta! Enseñame a pescar aquí en Doraemon Lo primero es saber que hay muchos sitios para pescar En ríos, en mar, etcétera ¡Qué bien! Supongo que me conviene estar atento a los sitios donde pueden picar Cuando estés en una zona de pesca con una caña Pulsa S para pescar Lanza la caña y con la... Y el coche flotará, evidentemente En la superficie, en la segunda, pa Y cuando se una, tiramos Venga, perfecto, ya lo entiendo Si la hace bien, seguro que pescar no es difícil Eso parece También puedes comprar cebo O algo que marca la diferencia ¿Cebo? Sí, lo usas antes de lanzar la caña Tenerás peces mejores y será más fácil pescarlos ¡Qué útil! Además, los peces Varian según el clima y la hora del día ¿Es compleja? Vale Bueno, es compleja según el lugar y la hora Intentando pescar, nunca saben que te puedes encontrar Vale Además, si pasa mucho tiempo en el mismo sitio Te resultará más difícil pescar O sea, contra más tiempo estemos intentando pescar al mismo sitio Más difícil será Cuando los peces sepan que estás ahí Se volverán más cautelosos Y te costará más atrapar O sea, hay que pescar poco Y en distintas horas Por así decir Bueno, tengo una caña de pesca para ti Así que te pasa... Vale, ok Venga, voy a estar A ver, así más Por cierto, puedes pescar peces Espada en el océano Oh Intento atrapar unos cuantos, ¿vale? Peces, espada Claro, claro Pero también puedes pescar otros peces, ¿no? Eh, sí, pero en fin Nos vemos Esto, vale Hasta otra Debe ser que los peces espada en el océano Debe ser la leche o algo de eso Iré al río Pescaré ese pez Te lo daré sin dudarlo Es estupendo, gracias Eso es que ya hemos... Eh, ahí estamos Sí señor, ya estamos ligados Vamos a tope con esto ¿Cuánto hemos ligado? Tengo una curiosidad Arigato, pero arigato No da ahí más Muy bien, muy bien Muy bonito Bueno, pues hoy quiero venir aquí Al bosque de leñadores Antes sí Vamos a regar todo esto Un poquito Vale, ya sabéis que todos los días Hay que regarlo Bueno, todos los días Durante cinco días Que es lo que tardan en cosecharse Este sería como el tercer día A ver Venga Voy a colocarme el ratón y el teclado Así Bueno, el ratón directamente lo opio y solo lo cojo cuando hay que hacer algo en el inventario para que me sea un poquito más rápido Pero realmente la cosa Bueno, ya estoy ya, eh Como riego ya, eh Esto en un momento El otro día lo corté Pero es que... Uy, uy Madre mía Madre mía Madre mía Que me quedo sin regar Venga, dale ahí Duro Y a darle caña Vale, teníamos Pusimos 20 más 4 24 me parece que pusimos Con lo cual nos quedamos a 76 Perfecto Calculado a tope Vale, para ir a los leñadores tengo que ir hacia la izquierda sin más Pues vamos por aquí Que me parece que aquí es donde teníamos que recoger una estatuilla si no recuerdo mal Que nos dijo el alcalde Y creo que por el camino podemos recoger Efectivamente Unas estrellas Que ahora al principio a lo mejor no Pero luego en un futuro Ojito fósil grande, eh Ojito fósil grande que en un futuro tendrá que hablar A la mina Vale, a la mina no quería ir exactamente pero nos viene ¡Oh! ¡Ah! ¡Eres tú, Novita! ¡Hola, Novita! Veo que no soy Nico Y aquí hoy ¿Qué ocurre, amigo? Fermín y Ferran me estaban explicando cómo funciona La mina Pues ya que estamos aquí seguimos aprendiendo ¿Qué has aprendido? Si buscas piedras o joyas está en el lugar adecuado ¿No tendrás por ahí un pico, verdad, Novita? Pues no, no tengo Venga No, ¿por qué? Bueno, si no te importa a este viejo estaré encantado de darte ese cuando terminemos Venga, por favor Si no te conociese pensaría que te has metido en el papel de hermano mayor ¡Anda ya! ¿Qué sabrás tú? ¿Quieres una explicación de cómo funciona la mina? Pues claro, cuéntamelo, amigo Hemos venido aquí expresamente para eso Vale, pues vamos Poneros los cascos y preparanos para acabar Toma, Isabel y Chabalá Estábamos hablando de picos, ¿no? Pues a usar uno para picar el suelo de aquí Pues damos un pico, crack ¿Me vas a dar un pico? Dame un pico Venga ¡Eh! ¡Cuidado que me das en un pie, muchacho! ¿Y para qué se me pica el suelo de esa manera? Para hacerte con piedras y minerales Aunque no puedes usar los picos en todas partes, algunos puntos son demasiado difíciles de romper ¿Cómo? Y tú Las zonas negras, por ejemplo, por mucho que le intentes, tu pico no se abrirá a paso Cuando atraveses algunas zonas, aparecerá una cuerda hacia un piso inferior Cuanto más desciendas, más dura será la superficie y así más difícil de picar Suena duro, literalmente O sea que hay que ir hacia abajo para picar No solo esta zona de aquí, perfecto Yo nunca he llegado hasta el fondo Nosotros lo haremos De verdad Y cualquier zona que piques, volverá a la normalidad al día siguiente Vale, es un trabajo fascinante O sea que según mejoremos el pico, pues iremos bajando a zona Vale, perfecto Pero solo he de pensar en lo que podría haber escondido ¡Ay! ¡Me da ganas de ponerme a acabar! ¡A que sea! ¡Fabuloso, hermano de pico! Venga, dame el pico ya y piquemos, por favor Eh, tengo un pico, tengo un pico, tengo un pico, tengo un pico, tengo un pico No tengo un pico ¿Por qué me ibas a dar un pico cuando acabemos? Pero en realidad no me has dado un pico ¿Me has engañado? Ha dicho que me iba a dar un pico, ¿verdad? Eso no, me lo he inventado ¿Tenemos espacio en el inventario? Sí ¿Te ha dado un pico? No Bueno, pues habrá que buscar un pico ¡Vale! Pues ya nos dará un pico cuando acabemos Esto me lo llevo ¿Por qué? Porque me lo he encontrado Vale, sí Y eso cuando tengamos una red podremos cazar Y esto me lo llevo también Vale, a ver No es esta de la vieja granja No es esta de la mina Al monte A ver, ¿dónde estamos? Estamos Ah, que estamos arriba Hemos cogido un camino Vale, pues vamos a ir hacia la izquierda Y luego bajamos Así hacemos un poco de turismo Al monte Silvido Esto se puede coger El monte Silvido está derruido Con lo cual está tapado todavía Eso no lo llevamos Vale La seta que Buena seta esa, ¿eh? Yo la he comprado de comida Está muy rica ¿Un arrocito? Venga, a ver Estamos Estamos donde los leñadores Así que Estamos donde los leñadores Pero no estamos donde los leñadores Aquí, aquí, vale, vale Esa, mira ¿Podrá ser el hacha De Martín, no? Porque si lo pillas ¿Lo llevas? ¿Al río? No, no, al río No, podemos pescar el río Sí, pero al río todavía no Eso no se puede mirar, ¿no? ¿Puedo coger el hacha? Vale, no le puedo llevar el hacha Pero al menos sabemos Donde está Por si nos dice que la ha perdido Pues ya podemos encontrarlo Entonces vamos a ver Vale, la entrada es aquí a la derecha Ya pillo, ya pillo Ya pillo, vamos Funciona esto Vale, hay aquí un cartelillo Que no La pala no se puede coger Vale, vamos a mirar el horario Domingo, lunes Miércoles, jueves, viernes O sea que los martes Cierra De 10 a 12 Con lo cual En una hora Nos podrá vender cosas Vale Y cerrado martes y jueves Todo esto lo tengo que ir apuntando Para verlo Y perder menos tiempo Ya me he apuntado algunas Pero no todas ¿Qué pasa, colega? No he dicho nada Lárgate Tan amable como siempre Bueno, hay que volver No puedo dormir Vale Hay que volver en una hora Vamos a ver Irumear la casa, ¿no? Un poquito Un cofre enorme Vale Pues vamos a volver En una orilla Vamos a entretenernos Mientras por el camino Vamos a ir al lago Vale Vamos a bajar al lago Hola Shizuka Y vamos a intentar pescar Para bajar al lago Me va a hacer bajar ¿Por dónde? Aquí por la izquierda Vale Para bajar al lago Vamos a ir por la izquierda Vamos a intentar pescar Ok Te digo que entre lo que bajamos Intentamos pescar Y subimos Ya son las 10 Pero bueno Fuiste al lago Muy bien Otro lago ¿Tengo la caña aquí? Tampoco tengo la caña ¿Por qué tampoco tengo la caña? ¿Por qué me dicen que me dan cosas Y luego no me dan cosas? Bueno Vamos a volver aquí Ya son las 10 En un pipa No saben Nos ha valido para entretenernos Bueno Vamos a esperar los 8 segundillos O sea que me dicen que me dan las cosas Pero no me las dan A lo mejor me las han dejado en el inventario O tengo que ir a hablar con ellos Para que me las den Ahora iremos a ver Si tenemos que ir a hablar con ellos Para que nos las den Vale Aparece Grandullón Queremos hablar contigo Esto es lo que te decía Tienes la mochila llena Vuelve en otro momento Ya no tengo la mochila llena ¿Dónde estás crack? Ojito Bienvenido ¿Qué haces aquí en la carpintería? No me lo digas Cazar Si necesitas acopar a un ejército lago ¿Cómo? ¿Qué? De todos Desde almacenas hasta asilos Vale Aquí va a ser donde vamos a comprar Comprar todas las cosas La mejora de la ampliación Es de todos Aquí Te voy a dar uno Invita a la casa ¿En serio? Muchas gracias Que me ha dado Llevará un tiempo Así que vuelve a hablar conmigo Cuando haya despejado la mochila Vale Entendido Ya tengo la mochila despejada He hecho un hueco De hecho hace un momento No ¿Qué? No puedo centrar eso Menos Vale ¿Por qué le vas a dar eso? Madre mía Esto es lo que te decía Vale Recibí Doraemon de oro Ok Ahora sí Ahora sí Por cierto Novita ¿Qué ocurre? Si quieres más estatuas de Doraemon Trame algo de mineral Y de oro Y haré otra ¿En serio? Faltaría más Muchas gracias Martino Si me pueden dar más Significa que esta la puedo vender ¿No? Vale Que quiero hablar contigo Para negociar Volvemos en otro Pero Qué maldad que tenga la mochila llena Si lo que quiero Vamos a vaciar la mochila Que me está poniendo nervioso Vale Estamos a la de casa Hasta que tampoco tardamos mucho Bueno Por cierto No sé si os lo he dicho Pero fijaos Que tengo esto bastante limpito Nos quedó así un poquito Lo corto y demás Pero bueno Está bastante limpito la cosa Así que vamos a abrir la cajilla Vamos a abrir A ver Cogemos la estatua Vamos por aquí Vamos a poner la estatua De momento aquí en medio ¿Vale? Abrimos esto Y esto por aquí Abrimos esto Que esto es un helecho En zonas húmedas Seguramente el tímido Vale Perfecto Ya tengo tres huecos ¿No? Vale Por lo que he visto No tengo ni la caña No tengo ni el pico ¿Vale? Tendré que ir a hablar con ellos Para que me la den Voy a ir por abajo Vale Vamos a volver tranquilamente Antes de que cierren Ahora sí Crack Tengo dos huecos Que no le des el martillo Por favor Insensato Vale Esto es lo que te decía Ah que me va a dar una silla Ah vale Lo que me ha dicho No me iba a hacer Venga vale ¿Sabes cómo colocar muebles? No hace falta Que seguro que lo aprendo Ya lo verás No es necesario Venga Sí A ver Ten en cuenta Que el papel de la pared Y el suelo Se colocan En cuanto lo haces Así que ten cuidado Vale Sí, sí Si quieres recuperar tu papel De la pared delante Tendrás que rehacerlos Vale Mucho cuidado Al poner pared y suelo ¿Vale? Ven a verlo cuando quieras Ok, gracias Pues ya Quiero verte ya Déjame hablar contigo Quiero comerciar Quiero ver que me vendes Pero por favor Véndeme algo Mi primer mueble Dios mío Lo que me cuesta Que me vendan algo aquí ¿Eh? ¿Qué me he ido a hacer gasto, señor? ¿Puedo ayudarte? Sí Por Dios Por fin Martino Vale Construir Construir Decoración interior Comprar decoración Y comprar material Vale Si compro material Que me das madera blanda Normal Altura y piedra De obra barata Perfecto Si quiero decoración Me das una colmena Ojo para mí Luego tenemos agrícolas Que tenemos espantapájaros Imagino que esto Es más decorativo Efectivamente Naturales Vale Esto es todo decoración Camino de madera Bla, bla, bla Vamos a ver un poquito Todo lo que tiene Eso es De recursos Ah, rocosos Perdón Yo recursos Estoy ya pensando Todo un poco Acercados Bueno Mejores materiales De ladrillo De modernos De cucos Decorativos Letreros Letreros Necesitamos flores Bueno, madre mía De productos Para saber lo que plantamos En cada sitio Y estatuas Que valen ¿Cuánto? Espera, espera ¿Cuánto vale una estatua? 12.930 A ver por cuántos Nos la venden Comprar decoración interior Sillas, tal, mesas De tocón Me imagino que es todo lo mismo ¿No? Baúl Cama Hongo Pared leñosa El baúl Si es decorativo Y no nos deja guardar Tampoco nos sirve de mucho ¿Vale? Vale Hermoso De novita Ojo de novita ¿Eh? Vale Oceánicos Florales Tupidos Fósiles Como juguetes Muestras Bueno, muestras No Y mobiliario diverso Perfecto Y construir Vale Podemos ampliar la casa Con mucha madera Mucha piedra Y mucho mineral Y cuesta 3200 Me costaba más la mochila Grande, eh Que sea de las primeras cosas Que cojamos granero Almacén Cobertizo Ok Vale Para ampliar cosas Perfecto Vale Pues ya vemos aquí Todo el temario que tenemos Ni tan mal Vale ¿Cómo vamos? Vale Yo creo que nos va a dar tiempo A ver más cosillas ¿Vale? Ojo El abuelillo Ojo a la niña ¿Necesitas algo? Sí Pero no O sea Sí necesitamos cosas Pero no Vale A ver ¿Qué más cosas podemos hacer ahora mismo? Vale Vamos a bajar a Vamos a ir Primero A que nos den el pico Segundo Vamos a ir a que nos den la caña Ya que nos la han ofrecido Pues vamos a ir a por ella ¿No? Ahora como nos diga que no la cobra Va a flipar ¿Cómo no? La cobra va a flipar ¿Qué haces con la vida? Vale Estamos en primavera Recordemos que estamos en primavera En la sangre del temor Ya he visto las granjas ¿Vale? Cuestan bastante dinero los animales De 2000 para arriba Luego también he visto que En el tema de medicinas Mira esto Ahí estamos el pico ¿Tengo hueco? Sí tengo un hueco Pues vamos a ir abajo Para que nos den la caña Vale He visto que Nos dan medicinas Nos dan suplementos Para curarnos la vida La energía y demás Y luego también nos dan para Cuando los animales se pongan malos Que se pondrán También tenemos una medicina Que hay que dársela Hasta que se pongan buenos Es decir Que va a haber un poco de todo ¿Vale? Vale Por aquí puedo bajar a la playa Ya va a haber un caminito Por aquí hacia la playa Que vamos a encontrar ahora mismo Para que nos den la caña de pescar ¿No? Yo creo que sería Vamos a ver Hay un camino Claramente A la playa de Sazán Vamos a ver si es por aquí A la izquierda Ahí tenemos una fuente Aquí A la playa Vale, vale, vale Bueno estamos en el lago Empapada El lago empapada Que es aquí a la derecha Que luego cuando nos den Lo que nos tienen que dar Que viene a ser la caña No No, no, no Sé Sé que esto va a doler ahora Que no debería hacerlo Porque podemos venderlo todo Pero es que Necesito el espacio Y esto No, tranquilo, tranquilo Vete a por la caña Vete a por la caña que nos liamos Vamos a caer Pero por a dónde vamos Para abajo Tiene que haber un poco por abajo Vale, por aquí Perfecto Hay que seguir los caminos Hasta encontrar las diversificaciones Ok Y estamos en la playa Y en la playa Hay que ir hacia la derecha O hacia arriba A ver Los caminos Siguen los caminos Siguen los caminos Siguen los caminos Venga Vamos a encontrar El Cabo Zazán Vale Al Cabo Zazán Perfecto Vale, y aquí ya sí que debería tener La tienda de los aparejos Que si no está cerrado Hoy es lunes O probemos Cerrado los lunes Bueno, pero Si está la dueña aquí Lo mismo me da la caña Y no hace falta que esté abierto Venga, toma Que no es broma Que te la doy Venga Pues hemos recibido la caña Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vamos a tope Bueno, y yo creo que para finalizar Podemos intentar Coger un pez De estos ocho ¿No? Pescar Mejor no Llevo demasiadas cosas ¿Por qué? Porque no tengo espacio En el inventario Necesitamos esa mochila Por Dios ¿Vale? Necesitamos esa mochila Bueno, pues vamos Dieciocho minutos Yo creo Hay algún sitio Más así Que digas De visitar rápidamente Los legisladores El oeste En Cabo Joza Ya hemos estado En la plaza también Ya he visto Todo lo que hay En los otros lados ¿Vale? Pues nada Yo creo que vamos A volver a casa Tranquilamente Por aquí Con calma Ya acabamos El capitulillo Ya en casa Así como el que No quiere la cosa Total Porque tardamos Un poco menos Un poco pasa nada ¿Cuánto de energía Tengo? 76 Vamos a atar a un árbol Espera Voy a dejar Hueco Ah no Espérate Si tenemos que colocar La silla Bueno, bueno, bueno Se me olvidan Que colocar la silla ¿Cómo vas a colocar La silla? No lo sé Lo vamos a investigar Ahora Pues ya está Pues vamos a poner La silla En una esquina Que no moleste mucho Lo que no es Es como Bueno, pues ya está Pues ya está Ya hemos puesto la silla A ver, no era tan difícil De verdad Lo que pasa es que Fijaos, ¿vale? De hecho Voy a colocarme esto Un poco Vale El martillo aquí Esto aquí Y esto aquí El pico aquí Y esto aquí ¿Por qué? Pues no lo sé Ya iré cambiándole Según me apetezca Bueno, tenemos un hueco Solo si llevamos Todo esto Así que yo creo Que lo más eficiente Va a ser Que queremos ir a pescar Equiparnos la caña Según lo que quieras hacer Te lo equipas Y así dejar algún hueco Más libre Bueno, el día de hoy Creo que ya hemos hecho bastante Espero que se haya gustado Hemos visto un poquito Cómo funciona todo Los animales cuestan Como unos 2.000 de oro Para arriba Aquí nos pone Vale, 1.810 Vale Vamos a empezar a ganar Dinero a partir del próximo día Ver cuánto ganamos Ver qué es lo que podemos coger Cosas que podamos coger Ahora mismo Y vender así Sueltas Pues lo iremos haciendo Y según nos vayan pidiendo Más cosas Pues iremos recolectando Yo creo que el objetivo principal Es llegar a 6.000 de oro Conseguir la mochila Nueva A su vez Comprar semillas Plantarlas Seguir recopilando Dinerete Pescar algo Vender los pescados Y vamos a ir viendo A ver qué cuesta más Qué cuesta menos Y así pues iremos consiguiendo Mejorar y avanzar rápidamente Así que espero que os haya gustado Y en el próximo video Adiós Chao Chau Chau Chau